Soy María Alicia Monteverde, soy la gerente comercial de Ormedic. Nuestra experiencia en este taller ha sido muy gratificante, ya que hemos podido compartir con la CEOT nuestra idea de educación continua. Hemos tenido la colaboración de muchos traumatólogos como monitores y obviamente hemos sido visitados por muchos médicos residentes o quienes quieren aprender o perfeccionar sus técnicas de artroscopía. Hemos hecho reconstrucción del legramento cruzado anterior, del legramento cruzado posterior, reparación meñizcal con diferentes equipos de nuestra marca Simmer Biomet. Y para nosotros ha sido muy gratificante el poder compartir con todos esta oportunidad y esperamos poder seguir haciéndolo en futuras ocasiones.